Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este webinar, a esta conexión en directo desde el estudio, donde vamos a hacer un repaso a cómo realizamos la producción CJG o cuando jugamos ganamos. Primero, bueno, ante todo, saludar a toda la gente que nos está siguiendo desde YouTube, esperamos que sea de vuestro agrado. Presentaros a mi partner, DJ Bexnil, con el que realizamos esta producción y bueno, pues les vamos a explicar un poco cómo empezó todo, ¿no? Sí, para situarlos un poco, es un tema que se hizo para Joao, para MC Boots, y que tiene el featuring de Letyssen. Entonces, es un tema que se produjo en el estudio que tenemos en nuestra casa, después de un día de fiesta, que bueno, pues me acuerdo empezar el beat prácticamente a las 8 de la mañana, no diremos nada más, pero queríamos hacer algo un poco distinto que podría inspirar y sí que sabíamos que íbamos a trabajar con MC Boots, así que tendría ese toque como brasileño de club que él tiene. Y estábamos bastante gente ahí en casa y me acuerdo que estábamos con Chino y fue como, ¿por qué no vamos a buscar cómo de grabar su voz, samplearla de alguna manera, como para que sean los instrumentos del tema, ¿no? Y bueno, pues igual podríamos enseñar estas voces. Sí, inicialmente se arrancó con esto, ¿no? Con toda la parte grabada de voces, que en este caso lo curioso es que se llevan a un punto en el cual las voces pasan a instrumento. Son voces que tienen un tratamiento, pues saturación, distorsión y bueno, la verdad es que hacen un poco el efecto de lo que sería más un instrumento que una voz al uso y luego también, bueno, explicamos un poco cómo hemos conjugado todo. Vamos a hacerse un caso a un solo, ¿no? De las primeras partes. Como esta y la cinco, creo que son como las primeras que empezamos a grabar. Entonces, bueno, esto es un poco el inicio de la idea que es tal y como comentaba Neil, esto se grabó a altas horas de la mañana, por no decir ya del día siguiente, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues se empezó a trabajar. Hay partes, bueno, que creo que son también bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo la parte del arpegio este. Pero un poco la idea es que ahí desarrollamos como un beat que lo hicimos prácticamente en 20 minutos como mucho y son estas voces más tres elementos más, que sería uno de unas percusiones, un bajo y poca cosa más. Y como me acuerdo que tú me propusiste cómo desarrollar algún proyecto, te enseño algunos y como este te llamó la atención y aquí explicaremos más. Sí, este realmente lo que me llamó la atención fue el hecho de la mezcla cultural, ¿no? De que había, y bueno, creo que en la canción luego también se refleja, la idea de mezclar distintas ideas y que fuera un producto diferente e interesante. Y bueno, pues en eso nos pusimos, realmente en eso nos pusimos. Esta parte de aquí, pues podemos abrir también mezcla, porque aquí sí que ya hay una parte importante de mezcla. Sexto que vemos aquí, fue un teclado que lo grabó el Ari. ¡Yaman! Entonces aquí lo que hicimos es trabajar con un proceso en paralelo. Quiere decir que tenemos la pista original, que sería... Podemos venir aquí. Esta sería la pista original. Para los que quieran saber qué plugin metería la mano al fuego, que esto es Purity. Entonces lo único que hicimos en la pista original es eliminarlo un poco de frecuencias graves para que no nos molestaran. Y lo que generamos es un grupo, un envío en este caso, que lo que nos permitía era tener un procesamiento absolutamente en paralelo para este sonido. Aquí lo que hicimos es otra ecualización, luego utilizamos un ShaperBox, en este caso el módulo del panorama, lo que se denomina el Pancake, de la gente de Cable Guys. Es un sistema que vais a ver bastante dentro de la producción, porque lo hemos utilizado en varios sitios. Y luego, por último, tenemos un Bitcrasher, en este caso un Bitcrasher propio de Personas Studio One. Entonces lo que nos permite esto es el hecho de poder jugar, de poder jugar con qué intensidad del efecto queremos. Incluso esto lo que nos permite es automatizar esta intensidad en distintos puntos de la canción. Te da, evidentemente, un poco más de juego. Tal y como comentaba Neil, también teníamos esta parte rítmica, que sería la parte del kick, el 808. En este caso sería esto que vemos aquí. Y la parte del metal. En la parte del kick, bueno, pues tenemos una afectación importante en la ecualización, que es algo que utilizamos bastante. Y entonces el kick hace sidechain al bajo. Tiene un compresor bastante abrupto. Y bueno, el kick está haciendo sidechain para que en el momento en el que está sonando el kick, pues evidentemente la 808, que no es un bajo, sino un 808, pues deje de actuar, o en este caso mitigue el nivel. Está la parte del metal, ¿no? Sí, que sería como del funky carioca brasileño, pues sería como muy representativo del estilo. Y me acuerdo que fue como encontrarlo, el sonido, ponerlo a tono, para que sea como algo que acompañe todo el rato la canción. Y podría decirte que con el bajo, con el kick, con el metal, y lo que hemos enseñado, casi casi es lo que teníamos, y el beat ya camina mucho aquí. Sí, casi ya corre. Efectivamente. En este caso, el metal, pues poco a poco lo hicimos, ¿no? Simplemente tenerla, en este caso la muestra, y tiene un shaper box, así que hicimos un poquito de afectación, que es algo no a tope, que es algo que también, bueno, lo utilizamos tanto en esta tipología de efectos, como también en compresión, jugar un poco con el dry wet. Entonces, en este caso, bueno, pues le hicimos un poco de movimiento, con un 65% de afectación, y lo que tenemos también es un pequeño envío a una reverberación. Tenemos una reverb corta, y tenemos un pequeño envío para darle un poquito más de espacio. ¿Qué más podemos comentar? Aparte de aquí, tenemos también toda la parte de los snares. Bueno, hay que decir que también aquí se puede observar, tenemos distintas partes de la grabación, y entonces también jugamos con los niveles dentro de las regiones, ¿no? En función también de las necesidades que tenemos, si queremos que esa parte tenga mayor importancia, menor importancia. Se pueden hacer automatizaciones, pero también, bueno, pues editamos, corta y ajusta los niveles directamente. A mí me gustaría, si me permites, empezar a enseñar cómo, por ejemplo, cómo evolucionó el bajo, que en el drop ya le hicimos un tratamiento totalmente distinto. Creamos un bajo con MIDI, aquí en el estudio con Carly también, que estaba ese día con nosotros. Y creo que sería interesante cómo enseñar el drop, cómo se van añadiendo los elementos, para ver la diferencia un poco. Sí, en este caso, bueno, una de las cosas que queríamos destacar también dentro de la producción es el juntar varios mundos, ¿no? Juntar varias personas, varios mundos. Al final es una colaboración de mucha gente. Y, bueno, en este caso lo que hicimos aquí es desarrollar una secuencia de bajo, un sonido primero, luego una secuencia de bajo, que es la que está en los drops, ¿no? Aquí donde vemos los puntos álgidos del track, pues tenemos esta secuencia de bajo con este bajo. Y en este caso, bueno, aquí tenemos la secuencia, este bajo lo hicimos con Monarch. Entonces es un preset inicial de Monarch que hemos ajustado para que encaje dentro de las necesidades que teníamos. En este caso en concreto, no hemos utilizado, que en ocasiones en este tipo de bajos, sí que utilizamos un splitter frecuencial para subdividir la onda y entonces en algunas ocasiones le saturamos una parte, ¿no? Para conseguir cierta presencia en cierto rango frecuencial. Aquí en este caso, simplemente con lo que conseguimos de sonido ya directamente nos encaja perfectamente. Bueno, no tiene una secuencia excesivamente complicada, pero sí que bastante divertida. Bueno, interesante quizá no la parte del final, que hicimos este emboñimiento para que hiciera el cambio. Y bueno, al fin y al cabo no tiene mucha afectación en cuanto a mezcla. Creo recordar. Aquí está. No tiene nada. O sea, ni tiene compresor, ni tiene absolutamente nada. Y eso también está bien verlo, ¿no? Que no tienes que poner mil plugins a cada sonido para poner, ¿no? Al final pones lo que necesitas y lo que te pide. Sí, absolutamente innecesario en muchas ocasiones, ¿no? Entonces lo que sí que buscamos siempre es aplicar aquello que corresponde. Claro, en este caso en concreto, pues hay que decir que ayuda a tener unas buenas cajas. El hecho de tener unas buenas referencias acústicas, como en este caso las Adam, pues claro, te permiten tener la percepción de qué es lo que está sucediendo con tu sonido sin tener que sobreprocesar nada, ¿no? El hecho de decir, no, pues este sonido es este y encaja perfectamente y le encuentro el punto adecuado para poder trabajar. Entonces, claro, importante en este caso el hecho de tener una buena referencia acústica y poder primero trabajar sin fatiga, porque nos hemos tirado unas cuantas horas, sin fatiga auditiva, y luego poder percibir muy bien, ¿no? Importante también en estos géneros la percepción del low wind, de la zona grave de las frecuencias. Entonces, en este caso, claro, necesitas poder tener o poder percibir con claridad ese rango frecuencial para poder ajustar todo correctamente. Hay otros géneros que, bueno, pues no es tan importante las frecuencias graves, pero en estos géneros lo son y bastante. Entonces, bueno. ¿Qué más tenemos del drop? En el drop tenemos varios elementos todavía. Sí, hay muchas cosas que, bueno, se hicieron todo esto aquí, los drums, bueno, todo, snairs, todo esto. Hay los stabs igual. Sí, podemos explicar esta parte de aquí. Esto parte de un, en principio, de un único elemento, ¿no? Generamos el stab principal, que es lo que veis aquí. Que es darle, pues, mucha fuerza como en el impacto del uno que va al suelo. Sí. Esto lo hicimos con un press ensemble, porque al fin y al cabo es un elemento, vamos allá, es un trombón. Entonces, bueno, es un trombón que lo que hicimos es trabajarlo con una octava, o sea, octavado, una octava por arriba. Y en cuanto al tratamiento de audio, esta pista, lo que hicimos, bueno, tiene un ecualizador que no está operando y tiene un excitador. Entonces, en este caso tenemos un excitador, que es el de Ozone, y tenemos afectación en la parte media grave y en la parte media alta. Bueno, en este caso tenemos dos saturadores de tubo. Y luego tenemos un envío. Un envío a la reverb larga y un envío a delay, que aquí, como estamos viendo, no tiene ninguna afectación. Pero es porque tiene... Sí, tiene automatizaciones. Entonces, depende de qué lugar, sí que el delay o el envío al delay está operando. Todo esto que vemos aquí son envíos. Son envíos a grupos externos. En este caso, pues a reveración, delay. Esto, en su caso, luego vemos la mezcla general y comentamos. Lo que sí que hicimos, ¿no? Es esta parte de aquí, ¿no? Puedes comentar un poco qué es lo que hicimos aquí, que es estas dos pistas inferiores. Sí. Ah, vale. Lo que nos dimos como un render. Lo pusimos del revés, como para dar un efecto como de subida, un poco antes del uno. Sí, esto es algo que hacemos también en muchas ocasiones. Es utilizar un elemento propio, que evidentemente ya tenemos en el tono que va con la canción, y generar nuestros propios efectos. Porque, bueno, esto al fin y al cabo es el mismo elemento. Lo que hemos hecho es pasarlo a audio, o sea, hacer un bounce, y luego trabajar con él. Entonces trabajamos con él, pues, con otros procesos, o simplemente estirándolo, haciendo time stretching, y nos permite generar efectos de entrada que evidentemente son absolutamente nuestros y que están totalmente vinculados con el track, ¿no? Eso ya. Esto de aquí también. En este caso, pues, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo que hemos hecho es ponerle un ShaperBox, ¿vale? Que opera muy rápido, ¿vale? O a semicorcheas, y entonces tenemos este efecto. Y lo que hace es, como comentaba Neil, es darle fuerza, ¿no? Darle empuje. En este caso, lo hicimos en el primer drop, ¿no? Para decir, hey, esto está aquí, ¿no? Y luego, evidentemente, pues, se ha ido repitiendo. En el drop... Pero ya que estás en ese... Dime. Si pones un momento la pista de la voz, sé que nos vamos un momento, pero esto no está hecho, porque sí, creo que... ¿Aquí, quiero decir? Sí. Vale. Esa es la voz... Quizás no, ¿eh? ...que tenemos aquí. Como pasamos... Cuando jugamos... Hay como un silencio, entonces hace el juego con el silencio de la voz. Entonces era ya... Por eso se hizo este juego aquí. Exacto. Es algo que hemos cuidado mucho durante toda la producción, ¿no? Que hubiera... A ver, si se puede ver aquí... Que hubiera... Que hubiera muchísimo movimiento. Entonces, por eso se están empleando tantos elementos en la producción. Y... Y bueno, luego, por ejemplo, hay mucha automatización. Hay mucho movimiento en muchas cosas. Hay elementos que entran, elementos que salen. Para que sea el track como muy dinámico. Es un track que es corto. Aproximadamente son 3 minutos. No llega. Son 2.45 o 2.50. Pero... Lo que queríamos es que durante todo el tiempo hubiera movimiento. Es algo que también nos viene un poco por parte de Leity y de MC Bass, ¿no? Se arrancó con las primeras partes, pero luego se fue desarrollando el track. O sea, nosotros inicialmente teníamos una serie de grabaciones vocales y luego incluso se hicieron nuevas grabaciones vocales para adaptar a lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, ha habido también bastante trabajo de estructura, ¿no? Por eso también toda esta parte que veis en la parte superior, porque hemos quitado opuesto, movido adelante, detrás. Se han hecho distintas pruebas, ¿no? Y bueno, pues por eso toda esta parte que veis aquí en la zona superior que nos ha permitido poder reorganizar, incluso haciendo diversas versiones, versiones, el track. Y bueno, por la parte de... del drop también podríamos mostrar toda esta parte de aquí, porque hemos mostrado el bajo. Tenemos la parte del stick, ¿no? Y del cobel. Que casi no te das cuenta, pero si te los moteas los echan en falta un montón. Sí, en este caso hemos trabajado con dos sticks. Uno que está en la zona del drop y otro que está fuera de la zona del drop. Entonces lo que tenemos actualmente en el drop es... Una batería. Sí, es una batería. Es un... Abbey Road 80s. A ver si quiere abrir. Es un Abbey Road 80s drummer. Entonces tenemos una programación súper sencilla que le da este movimiento y esta parte de aquí la tenemos ya directamente bronceada a audio. ¿Y qué más tenemos? El cobel. El cobel, que es esto que tenemos aquí. Entonces vamos a... Parece que no, pero le da... A todos los agudos. Le da ese movimiento extra, ¿no? Que... Evidentemente al mutearlo pues pierdes. Y bueno, parece... Bueno, yo creo que al final es una suma de pequeños detalles que hacen que... Y simples. Porque al final lo que estás haciendo es darle como en el uno. No te estás complicando en patrones rítmicos porque ya viene muy marcado como el bounce que tiene el tema. Entonces sí que le pusimos como unas cosas que al final pues lo que ayudan como a darle fuerza. A darle el empuje. A darle ese empuje. Luego también tenemos toda esta parte de los drums. Que esto, bueno, es algo que también generamos en MIDI. Luego pasamos a audio. Lo ajustamos en tono. Y... Y bueno, luego tiene también automatizaciones. Tenemos distintas automatizaciones. Los drums serían... Esto que vemos aquí. En este caso están... Esto que veíamos ahora es el Melodyne de lo que hablábamos antes de... De ponerlo a tono. El ajuste de tono automático. Y... A mí la verdad que con estos me sorprendiste mucho con el ruido y cómo los trataste y todo... Que era... Me recuerda como a una movida. Era un anuncio de frigo, creo. No me acuerdo. Pero una... Una canción así. Y que me gusta como que el track que es una... Un sonido muy brasileño y como muy ya definido. Y esto no sabrías muy bien si es brasileño o si es africano. Pero tiene como mucha identidad y como... Creo que es un sonido que no caduca. Sí, es algo un poco distinto, ¿no? Aquí lo que hicimos es programar. La programación fue muy sencilla porque eran dos golpes y luego ya lo pasamos a audio y empezamos a procesar. Y bueno, al final consigues un sonido un tanto... Un tanto raro, la verdad, porque si hacemos un solo de los sonidos es un pelín raro. Ambos están pasados por un grupo. En este caso, este grupo le llamamos Mega. Tiene un excitador que básicamente está trabajando o está operando en el rango entre 300 y 3.500 o 4.000. Sí, 4.000. Y a partir de aquí tenemos una EQ para... Esto es básicamente para posicionarlo con el resto de elementos que tenemos operando en ese momento. Y luego tenemos una Reverb larga y un Delay que esto también tiene automatizaciones. Y entonces, en función de la región o la parte de la estructura en la que nos encontramos, pues, se va moviendo. O sea, van haciendo sus movimientos y sus ajustes, ¿no? Pero el Delay es muy importante en este sonido. Entonces, aquí, por ejemplo, supongo que... Aquí no tiene Delay. Es masticado. Y esto, en su conjunto, pues... Tiene su gracia, ¿no? ¿No? como el... Y se me muere, seguramente, pues, pierde ese punto. Yo creo que el drop ya lo tenemos. Falta la caja, ¿no? La caja esta. Ah, bueno, sí, tenemos los hats que, bueno, puedes explicar tú, Cómo... Sí, unos hats súper sencillos, unos rolls justo en un momento la que hace lo pide. Y la caja que creo que esto es un... La maravilla de este tema. La caja, bueno, nosotros la llamamos Super Snare. Es exactamente lo mismo. O sea, esto, como veis, son partes que se han hecho en MIDI y las hemos pasado a audio y luego lo que hemos hecho es jugar con ellas. Esto se puede ver durante toda la estructura. Que nos gusta mucho esto de cortar, pegar y trabajar. Aquí incluso también se ve, ¿no? como montar el audio e incluso en este, en el Snare, creo recordar que hicimos secuencia del roll y entonces luego algunas partes las llevamos a Time Stretching y luego por último tiene el proceso que se va a ver ahora, ¿no? En este caso el Super Snare, que es esto que vemos aquí, no deja de ser lo que comentaba Neil, un roll de cajas, ¿no? Vamos a ponerlo aquí y sin caso vamos a quitarle el efecto. Vamos allá. ¿Vale? Es esto que tenemos aquí. Entonces, aquí lo que hicimos es un proceso que es esto que podemos observar aquí y entonces en este proceso hay una cosa interesante que es algo, una técnica que también empleábamos o comentábamos antes en el bajo y es que lo que hacemos es trabajar con un splitter. Entonces, el splitter lo que hace es un divisor, obviamente, y aquí lo estamos utilizando a nivel frecuencial. Entonces, estamos diciendo que aquella información que está por debajo de 590 Hz va a pasar por un excitador y la que está por encima de 580 Hz es la que va a tener la afectación de la reverb. ¿Vale? Esto lo que nos permite es, por un lado, saturar una parte que queremos darle más presencia o sacarle armónicos y que la reverb simplemente afecte al rango superior, no esté entrando en el rango inferior. Y por último tenemos un shaper box y este shaper box es para generar cierto movimiento. Lo que hemos conseguido al final es tener una caja que es más divertida y que tiene como una respuesta y es por la conjunción de todos estos elementos pues nos da esto. Como este delay que... Sí, este movimiento, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que es un punto divertido de esta producción. Y como podéis ver en el proyecto no se utiliza durante todo el tema sino solo en los momentos que lo necesita. ¿Qué más tendríamos? Yo creo que de la parte del drop ya estaría todo. Me acuerdo que cuando os enseñamos el tema al DJ de Joao del MC Busetta el Kanti que un saludo para el Kanti que es una persona de puta madre. Me estará viendo, ¿no? Seguro. Pues me acuerdo que dijo ostras, ¿por qué no podemos añadir algún elemento distinto como en sus versos para hacer que cambie un poco más? Como... Tiene muchos cambios pero ya veréis que es un cambio bastante drástico a nivel de ritmo pero que encaja perfectamente. Que serían los snares estos, ¿no? Estos de aquí. Aquí. Esta parte de aquí lo que hicimos... Bueno, aquí trabajamos con dos snares extras, ¿vale? Porque teníamos varias partes y luego aquí es esto de aquí que está reforzado con el metal. Lo que hicimos es copiar un poco el mismo patrón de arriba. y el resultado final pues es este. Poco más. Aquí, bueno, tenemos esta parte de aquí que es un audio que hemos hecho bounce, o sea, una parte en concreto que hicimos bounce y entonces lo que hicimos es aplicarle es aplicarle un filtro. Que sería el mismo patrón de la caja esta. Exactamente esto de aquí pero con filtro y aparte con automatización. Todo esto porque lo requiere un poco la estructura a nivel... Con la voz un poco. Sí, como veis hemos jugado con distintas partes incluso lo comentábamos antes. Hemos movido esas partes para... Bueno, para hacer distintas pruebas hasta que finalmente nos hemos quedado con la estructura la estructura hasta el final. También se hicieron muchas grabaciones de voz también por esto, ¿no? Sí. Por el hecho de cambiar. De hecho, las voces están grabadas en Pro Tools, en casa, en el estudio y aquí te llevamos un día unas muestras, otro día uno de los dos escuchó lo que había hecho el otro y dijo lo mío tiene que estar mejor, el otro también, o sea, que esto fue un... Sí. Luego vamos a ver un poco también cómo hemos trabajado todo el tema de las voces y creo que por esta parte estaría todo, ¿no? Hemos visto... Ah, bueno, tenemos la parte este inferior que sería la trompeta. Sí. Entonces, bueno, esto lo utilizamos a modo bastante divertido, ¿no? Es... Tenemos dos secuencias distintas. Y sale la otra. Que si alguien se ha dado cuenta, esta de aquí abajo es una de las que tenemos arriba. Esta debe ser... A ver, debe ser esta de aquí. Esta de aquí. Esta de la tres. Tomamos como referencia las voces de Buseta y lo que hicimos es, bueno, justamente trabajar con ellas con una trompeta, ¿no? Entonces, lo pusimos en unas partes muy concretas. De hecho, a mí me han dicho, o sea, las dos primeras veces que aparece, si no estás muy atento, te la comes y sí que te das cuenta en la outro que se desaparece un poco la voz y como esto resalta mucho. Pero es lo interesante que creo que es lo que me vas a contar, que las hemos utilizado en otros sitios como para reforzar un poco... Para reforzar un poco toda la idea. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos en este caso un Sessius Horde también de Native Instruments y a nivel de mezcla tiene un distorsionador que es el Red Light District que es de Presonus. Lo que nos permite es, bueno, focalizar un poco más en este caso la trompeta. Vamos a ver si no la escuchen solo. Vamos a ver esta parte de aquí, por ejemplo. Luego tenemos una EQ, ¿vale? Una EQ que está en este caso recortando la parte alta para que tenga un poco más sonido low-fi y por último un Shaper Box que también va a hacer va a hacer cierto movimiento izquierda, izquierda, derecha. ¿Vale? Esa es la pantalla, ¿no? Sí, en principio tiene que estar grabando. Todo bien. Sí. ¿Qué punto? Vale. Pues creo que a nivel de producción ya hemos visto hemos visto todo, casi todo. Vamos a pegar un repaso. A ver, casi todo producción de beat, ¿no? Sí, porque nos falta la parte de las voces. Estás guardando las voces para el final. Para el final. Muy bien. Lo mejor para el final. Ya veo, ya. Vale, sí, yo creo que sí, que hemos visto más o menos cómo está cómo está todo hecho. Por último, las voces, ¿no? Entonces, en las voces sería, aquí en el mezclador sería toda esta parte que vemos de color amarillo. Toda esta parte, tal y como podéis observar, pues va directamente a un grupo que es el grupo de voz, ¿no? Tenemos un control total de todas las voces al mismo tiempo que sería esta pista de aquí. Lo que hemos hecho, pues encajar todas las voces para que suenen con todo el conjunto. Por eso, como podéis comprobar, hay distintas afectaciones de ecualización. Algo que yo personalmente, no sé si lo he comentado antes o no, pero suelo utilizar de manera bastante drástica, ¿no? El hecho de darle fuerte a la ecualización. Quiere decir que aquello que quiero destacar lo destaco, aquello que quiero obviar lo obvio, aquello que se está peleando con otra pista o con otro grupo de pistas, pues fuera. Entonces, aquí tenemos, bueno, distintas afectaciones en cuanto a ecualización y luego, bueno, distintos envíos que también se van automatizando, en este caso para Reverse y, ¿qué más? Bueno, luego algún panorama, alguna afectación izquierda-derecha. ¿Y algunos trozos de voces en general? En específico que los has trabajado con estos panoramas que dices. Sí, algunos que están automatizados también, ¿eh? Aquí, esto que vemos aquí también son automatizaciones, en este caso son paneos, o sea, bueno, ahora lo veremos, ahora vamos a ver cómo opera. Y, bueno, justamente es para darle también más movimiento a todo el conjunto, ¿no? Una cosa interesante que también creo que estaría bien conocer es que nosotros trabajamos con todo un conjunto de voces, ¿no? Estas son las voces, en este caso, de Lady y de MC Bass. Cadena de oro y dinero en mi mano. Las tenemos ajustadas, las tenemos todas funcionando, ¿no? Tal y como comentaba antes Neil, pues, por ejemplo, podemos hacer ciertos destellos o ciertos puntos interesantes dentro de la voz, ¿no? Como podría ser esto. Para sacarlo un poco de todo el conjunto, o por ejemplo, esto de aquí, que también esto es Lady. Entonces, lo que hacemos es darle, son ciertos detalles, porque aquí lo que lo único que hicimos es recortar la voz y generar otra pista y esa pista en concreto generar el movimiento. O lo que hicimos en la parte superior, pues es trabajar con los panoramas, hay distintos envíos también que se van moviendo, van entrando, saliendo. Bueno, es por darle movimiento. Al final, lo que tenemos es un conjunto general de voces, que son las voces principales. O sea, hay que entender que esto es un disco de Lady y de MC Bass. O sea, ellos son las estrellas de este disco y tienen que brillar por encima de todo, ¿no? Aunque evidentemente hay un trabajo musical guay y divertido, pero lo que se tiene que escuchar bien es la voz. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un conjunto de voces que están, podríamos decir, peleando con otra voz que hemos utilizado como instrumento. que es de la misma persona. Entonces, pues, lógicamente va a haber disputas aquí de las frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En este caso, lo que hicimos... Priorizar. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que se escuche más presente. Y como has dicho, pues es la voz principal. Claro, evidentemente, las voces principales, la voz en sí, es lo que tiene que estar por encima del resto, ¿no? Entonces, aquí lo que utilizamos es la herramienta de Track Spacer. En este caso, es de Wage Factory. Y, bueno, es un sistema que permite trabajar a nivel frecuencial. Realiza una subdivisión de 32 bandas. Y entonces, lo que nos permite es hacer espacio frecuencialmente. En este caso, la voz es quien está diciéndole a la voz e instrumento que haga espacio. Y es algo que podemos observar. Entonces, lo que hace es generarnos más espacio. Esta voz e instrumento lo que hace es dejar espacio cada vez que el audio, en este caso de la voz, pues está funcionando. Hay que tener en cuenta que esto es un procesador, o sea, no sería como un sidechain al uso que únicamente es de dinámica, sino que aquí hay dinámica y hay evidentemente también trabajo frecuencial. Es una herramienta muy útil justamente para este tipo de gestiones. Y no sé si hay algo más por comentar. Así a nivel de producción creo que lo... Lo tendríamos todo, ¿no? Lo tendríamos bastante cubierto. Bueno, aquí vemos también que hay partes extras que son pruebas. que hemos ido haciendo. Igual que en la parte inferior también podéis encontrar, y esto lo vais a encontrar siempre, pistas que hemos probado, que hemos grabado, que hemos utilizado y que luego al final no entran dentro del producto final, ¿no? Como por ejemplo lo que os comentábamos antes de los drums. Pues cogimos la pista, sacas como son... Son dos golpes, entonces renderizas o pasas a audio directa y ya te lo llevas para arriba. Y bueno, aquí siempre hay pistas, igual que en el rango derecho, siempre tenemos también otras opciones de partes que al final se han quedado ahí. A nivel de mezcla, ¿no? Podríamos ver ya para finalizar, pues bueno, hay cosas que ya se han ido viendo o que hemos ido comentando. Sí, eso me gusta siempre, o sea, cómo trabajas, que ya cuando vas poniendo los ingredientes o las pistas en el mismo programa, pues ya las intentas como colocar en vez de mezclarlo todo al final y que igual, así que vamos a contar un poco la mezcla como más al final, pero para la gente que quiera saberlo, pues como... Sí, es algo que fuimos haciendo sobre la marcha. O sea, bueno, aquí hay varias escuelas, ¿no? O varias técnicas. Tú puedes hacer la producción y luego ponerte a mezclar y en este caso nosotros lo que hicimos es una técnica o mi manera de trabajar bastante normal. Cuando empiezo a tener las cosas claras, a tener claro cuál es el concepto y cómo van a ir las cosas, pues ya empiezo a ajustar, empiezas a pulir, ¿no? Luego, evidentemente, siempre tienes que hacer una escucha final y acabar de ajustar todo, pero bueno, intentamos en la medida de lo posible ir puliendo las cosas y sobre todo algo muy importante ir seleccionando los sonidos correctamente. Porque si no, luego es muy complicado el hecho de de alguna manera acomodar un sonido a todo el conjunto. Entonces, importante, una buena selección de sonidos y luego sobre esa selección de sonidos, pues evidentemente ajustarlos unos con otros, ¿no? Pero la selección de sonidos es primordial. Primordial. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí en la parte izquierda tenemos un piano, pero porque simplemente porque siempre me sirve como referencia tonal, Siempre tengo un piano para que me sirva a la hora de buscar tonos o a la hora de tener una referencia o hacer algo rápido, ¿no? Tengo una idea, pam, pam, la saco y luego ya le buscaré el sonido, si es un bajo o si es un sinte o lo que sea. A continuación tenemos, bueno, cuatro canales de efecto, en este caso una reverb corta, una reverb larga, un delay y lo que denominamos un groove delay que es simplemente un delay que tiene cierto movimiento extra o alguna afectación como filtro o que tiene chorus o que ya no es un delay con únicamente repetición, ¿no? Luego tengo dos Nivea Compressor que en este caso no se han utilizado para nada, bueno, compresión paralela, lo que se conoce como compresión paralela. Luego aquí tenemos toda la parte de las pistas vocales instrumentales, ¿no? Que son las voces que hacen de instrumento que básicamente tienen afectación en cuanto a ecualización y en este caso el track spacer que acabamos de ver. Luego lo que hemos visto antes, ¿no? Este teclado que tenemos un envío al grupo FX1 podríamos ponerlo aquí y entonces este FX1 es lo que hemos visto EQ, Shaperbox y un beatcrasher. Luego tenemos el grupo general de voces. Este grupo general de voces tiene un envío a una reverb corta que también tiene automatización, es algo que quizás no hemos comentado, ¿no? Trabajamos con las automatizaciones en distintos puntos para dar también cierta presencia, ciertos planos y en este caso pues también jugamos con la automatización de la reverb. Luego el sidechain que realizamos sobre el track spacer, sobre esta pista de aquí, que está enviado desde aquí. Los dos snares que están jugando con un poquito de reverberación. El filtro que tiene una ecualización que se va moviendo, está automatizada. El metal que tiene el Shaperbox que comentábamos antes y un pequeño envío a una reverb corta. Luego el kick que tiene una afectación de ecualización y un sidechain que estamos enviando en este caso al bajo. En el bajo tiene insertado un compresor con una afectación bastante importante y lo que realiza pues cada vez que el kick actúa está haciendo bajar el nivel del bajo. Luego las voces, ecualización y ciertos envíos a básicamente a reverberaciones. En esta de aquí es la que tiene el Shaperbox también porque tiene un movimiento automático y el Super Snare que es lo que hemos visto con el Splitter. Los drums están enviados directamente al grupo Mega que tiene las afectaciones que hemos comentado antes. El HUD no tiene nada. Tiene aquí un Shaperbox supongo que algo probaríamos y no lo pondríamos. aquí tenemos esto es el Stab que también hemos visto antes con el envío o con la inserción del excitador. En este caso también tenemos las partes de audio que es lo que hemos visto antes también. Este es el efecto y este es el bueno, por decirlo, el efecto de entrada o el Rise Up que hemos hecho con el propio audio. Los sticks que no tienen nada, ninguna afectación. el Cowbell que tiene un poco de recorte en la parte alta, el bajo que hemos generado mediante Monarch que no tiene nada, la trompeta que también hemos visto, la trompeta más divertida y ya está porque al final, bueno, luego al final tenemos esta parte de aquí que es una pequeña afectación de filtro que hacemos en algunos puntos concretos para darle un poquito de juego. Y en el Master tenemos la EQ que justamente está vinculada con esto y tenemos un ecualizador, en este caso estamos utilizando un Fairchild 670 para aglutinar un poco todo el conjunto y para darle un pelín de carácter. Hay que decir que en esta producción no hemos tenido que rompernos demasiado la cabeza en cuestión de niveles, ¿no? depende del estilo en el que trabajes pues evidentemente necesitas que haya un mayor nivel, ¿no? que tenga mucha presencia el sonido. En este caso como el objetivo principal era justamente canales de Spotify, YouTube, Apple Music, dentro del campo de streaming, pues podemos trabajar con un rango dinámico mayor, mucho más sueltos, que todo se perciba correctamente sin tener que apretar demasiado. Entonces aquí hemos utilizado el Fairchild 670 como primer compresor y luego hemos utilizado otro que sería un compresor evidentemente en serie que es el VX Master, ¿no? Es la consola de Brainworks, es el Master Desk, que es un sistema que te permite hacer varios procesos de Master en un único sistema. Para los que conozcáis en este caso el Master Desk, pues podréis ver que casi está de origen, quiere decir que está operando muy, muy poco, ¿no? Lo que estamos utilizando básicamente es como un compresor extra en serie después del Fairchild 670 y lo único que sí que estamos utilizando es la disposición MS, ¿no? El Middle and Side. Entonces estamos llevando a mono toda la información por debajo de 160 Hz y no estamos tampoco haciendo una mayor afectación sobre el estéreo. Una cosa que también es interesante de este sistema es que te permite hacer una escucha del canal mid y del canal side, por lo cual ver qué información tienes en el lateral o en el central. En el caso de que necesites evidentemente realizar algún ajuste, pues aquí puedes escuchar directamente y ir a operar dentro de la mezcla y poco más. Luego aquí tenemos un analizador de espectros que por defecto tenemos siempre para ver cómo se está comportando todo el conjunto de nuestra mezcla. Aquí tenemos también un limitador que utilizamos en formato de decirlo de alguna manera un brick wall. Lo que está haciendo es aquí está. Lo que está haciendo es realizar un recorte no tiene afectación, o sea, únicamente es aquello que esté superando en este caso menos 0,3 en modo True Peak Level pues que el sistema lo aplaque, ¿no? Y por último el medidor de niveles. Medidor de niveles que tiene medidor de nivel True Peak en este caso está asignado como True Peak. Tenemos medidor RMS también fase y bueno, nos permite tener un control total de qué es lo que está sucediendo y está sucediendo en cuanto a presión con el producto. y creo que poco más. No, la verdad es que que no es poco. Bueno, sobre todo esperamos que que os haya gustado y que os sirva, ¿no? Esperamos que que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Sí, y a mí también agradecerte a ti poder trabajar así es un gusto, es aprender y trabajar al mismo momento. Ojalá vengan otras. Sí, hombre, sí. Trabajar con Lady y con MC Bass y con todos los chicos también en la producción ha sido un gusto y no sé qué quieras decir. Algo tú. Bueno, la verdad es que ha sido un placer, o sea, yo encuentro que ha sido lo que comentábamos antes, ¿no? Unir varios mundos, ha sido una colaboración muy bonita y bueno, creo que al final ha quedado bastante bien. Entonces, un track muy potente en Spotify, en YouTube, un videoclip muy chulo también. Invitamos a que lo busquen, a que lo miren, a que le den al like, ¿no? A que se la escuchen entera, que seguro que la van a escuchar de otra manera. Efectivamente. Y evidentemente, daros las gracias a vosotros por estar allí aguantándonos a nosotros y al equipo de Adam pues bueno, por darnos esta oportunidad, ¿no? A la hora de poder compartir cómo hemos hecho esta producción y nada, pues esperamos ver muy pronto. Cuando jugamos, ganamos. Gracias.